Este sábado 25 se cumplirán 16 años de la desaparición de Fernanda Aguirre en San Benito y si de desapariciones hablamos en nuestra provincia quizás el más emblemático de todos los casos sea precisamente el de Fernanda Aguirre. La principal hipótesis en la causa fue que la joven fue raptada para ser abusada sexualmente, asesinada y su cuerpo ocultado para siempre. Hoy se diría que es un femicidio. Todos recordamos aquellos dolorosos momentos. ¿Quién no tiene presente lo que decían los medios? Lo que expresaba la policía o los funcionarios. ¿Quién en la mesa de su casa no elucubraba hipótesis con los cientos de comentarios que circulaban de todo tipo por aquellos días? El secuestro de la pequeña de 13 años se cometió en la tarde del 25 de julio de 2004, cuando salió de su casa hacia el puesto de flores que su familia tenía frente al cementerio de San Benito. Más tarde, recordemos, los captores llamaron a su familia para pedir 2.000 pesos de rescate. El principal sospechoso del hecho fue Miguel Ángel Lencina, un hombre que al momento de lo ocurrido gozaba de una salida laboral de la cárcel de Concepción del Uruguay, donde purgaba una pena por el asesinato de una mujer. Lencina fue detenido y pocos días después, el 6 de agosto de ese mismo 2004, apareció ahorcado en la celda de la Comisaría Quinta de Paraná, donde permanecía alojado. La viuda de Lencina, Mirta Chávez, fue condenada en 2007 a 17 años de cárcel, acusada de haber sido quien se comunicó telefónicamente con la familia Aguirre para pedir el rescate. Chávez recuperó la libertad condicional el 21 de abril de 2016 y fijó domicilio en la ciudad de Gualeguay. A pesar de esta condena, durante la investigación policial y el juicio no se pudo determinar cuál fue el destino de la adolescente. La madre de la víctima, María Inés Cabrol, nunca dejó de buscarla. La mujer siempre sospechó que su hija había sido entregada a una red de prostitución y la siguió buscando hasta que falleció el 11 de mayo de 2010, a los 45 años de edad, batallando contra el cáncer. No tenemos nada, no sabemos nada. Cada vez se hace más difícil esto. Le digo que no tengo palabras para decir, porque cada vez nos explicamos menos. Es muy difícil, muy difícil. Cada día levantándose, pensando en ella, acostándose, pensando en ella. Y yo le puedo decir que ni yo sé cómo vivo, porque lo que sí que mi vida se detuvo en ese día. A 16 años de la desaparición de Fernanda, ya no hay convocatorias a marchas ni actos por justicia. Prácticamente no surge ningún testimonio que dé cuenta si la joven fue vista nuevamente o algún dato sobre mensajes con su letra que solían aparecer de vez en cuando generando nuevas falsas expectativas. Solo queda el doloroso recuerdo de un hecho que impactó no solo en San Benito y el departamento Paraná, ni en la misma provincia de Entre Ríos. El caso tuvo repercusiones en distintos puntos de nuestro país y en países vecinos, y durante varios años. Hace exactamente un año, la justicia entrerriana declaró a Fernanda Aguirre en ausencia. Lo dictaminó la titular del juzgado número 3 de familia de Paraná, María Eleonora Murga. La medida fue adoptada ante la presentación realizada ante ese juzgado por el propio padre de la joven, Julio Domingo Aguirre, quien fue designado curador con los alcances del artículo 83 del Código Civil y Comercial. ¡Suscríbete al canal!